Hablando de China, es particular porque China crece al 6,6, al 6,7 y se habla de una preocupación, pero bueno, es un crecimiento enorme. Ahora, claramente ellos necesitan crecer mucho más considerando la cantidad de población que tienen para acelerar el proceso de distribución de la riqueza. Pero, ¿cómo ves China en ese sentido? Porque, apunto, se habla también de una ralentización de China, tú has hablado de los aranceles que pueden tener un impacto también. Yo creo que hay un problema que sigue estando ahí, que es el tema de la burbuja de crédito, y es una burbuja de crédito que la forma de atajarlo por parte del gobierno chino ha sido distinta de la que hemos visto en los gobiernos occidentales. Los gobiernos occidentales han optado por alguna solución que no les crease un dilema moral, porque no podían usar dinero público para rescatar a los endeudados. El gobierno chino sí lo está haciendo. Lleva ya más de cuatro años rescatando fondos de lo que llaman shadow banking, donde la gente había metido su dinero y ese fondo prestaba al sector privado, rescatando empresas constructoras, mineras que puedan ser estratégicamente interesantes, las que no consideran interesantes las dejan caer, y de momento está funcionando, y sin el ruido que hemos tenido en Occidente con la explosión de la burbuja y los métodos que se han utilizado posteriormente para desinflar esa burbuja o rescatar a los damnificados. Ahí lo están haciendo poco a poco, y si logran sacar eso adelante, el gobierno chino debería ser capaz de poder enderezar la situación. Es verdad que hay un problema de desequilibrio importante de su economía, de excesiva orientación al sector exterior, y en el momento en el que alguien ha metido unos aranceles, se ha notado. Entonces lo ideal sería ir hacia un sistema económico más equilibrado, donde además del sector exterior y el sector construcción, que pesen otros, que sea el sector servicios, actividad de consumo, pero eso vendrá, y vendrá poco a poco, y aunque no sea una democracia como estamos acostumbrados, a ver como proyección de algo que es lo que realmente funciona a futuro, el modelo chino funciona. Tiene que controlarlo mucho, y efectivamente no tiene que hablarlo con nadie, lo deciden ellos y ya está. Sí, es eficaz. Es eficaz.